¡Aplausos! ¡Aplausos! No se lo digo a nadie. Regreso en Balsa, todo sudado. Y entonces me pongo un nombre parecido al mío, Freddy Morejon. Este acaba de llegar de Cuba. Trabajaba. El tipo era pionero por el comunismo. Te quieres operar, te vas a operar también. ¿Tú sabes? ¿Te vas a operar? No, no, no. Con una misma agenda. No digo lo otro, te lo vas a operar. No, pero que así. Y que la gente diga, a este tipo se me parece un comediante extinto de Miami. ¿Por qué tú dices siempre que tú eres gloria de Cuba y vergüenza del exilio? Te voy a explicar por qué. a la vez que tú te burlas de ti mismo, tú lo haces, a tu manera tú lo haces, no a la manera de dedicar de él, porque la gente diría, Alexis está metando a dedicar de él no, no, yo sé que mira lo que es, coño, pagarle a la gente bueno, un imitador que imita un imitador tiene 100 años de petróleo tú ves, así es, no, el kit de la cosa es que al burlarme yo mismo de mí mismo con este estrofo, con este eslogan y automáticamente tú desechas la posibilidad de que se burlen de ti yo me catalogo la gran gloria de Cuba que automáticamente no me lo creo, es decir que soy y ese es juego de palabras hay otros que dicen, parcialistas ay, Calderón, mira, no digas eso, se oye feo tú eres un muchacho muy bonito muchacho, claro, porque la vieja y bonito tampoco, no, no, pero yo tuve 15 no, coño, voy a venir con un cartelito mío porque sería 25 mira, Wancho fue buen tipo pero tú eres muy bonito, muy bonito no, muy bonito no, porque ese es casi como te puedo decir, es tener síndrome pero Brad Pitt y dos hijos más, ¿hacia dónde tirabas más? hasta dos hijos pero tenía un charme yo siempre lo tienes, lo tienes yo siempre lo he tenido porque ¿sigues conquistando o bueno? me cuesta trabajar, sí Alexi, sigo conquistando pero ahora lo que conquisto es abuelas y bisabuelas no, pero mi mujer no ve mi mujer no ve este programa mi mujer ve de la competencia ¿verdad? ¿está loca? no, no, mi mujer no lo veo ¿el loco eres tú, verdad? yo no soy tan loco, Alexi lo que pasa es que a fuerza de trabajar tú creas un personaje creas un Alexi Valdés que no es exactamente tú mira, yo te conozco a ti tú eres un tipo muy sobrio esto no es que la gente quiera ver a otra Alexi y tú, los logros tuyos han sido como el Alexi que la gente quiere ver a la gente a través de tu personaje y todo pero nosotros conversamos con coherencia y sin embargo hay momentos que nos zafamos oye, ¿cuál es el personaje que más te gusta imitar? voy a imitar mucho ¿cuál es el que tú dices? este la clave Alexi, yo no podía imitar a Leopoldo Fernández yo no podía imitarlo había un comediante cubano aquí famosísimo que se llamaba Tito Hernández sí, un genio de los grandes de todas las épocas de Cuba y yo a través de Tito Hernández tengo que decirlo yo imité a que oye, cosa más grande la vida oye, me viré y vi el artista famoso ese mármol blanco no, lo que tú lo dices en inglés yo lo digo en español no lograba hacerlo él lo hacía mucho mejor que yo y tengo que decir también que la personalidad contradictoria que la gente me reconoce por el compañero comediante en jefe pues yo lo hice a través de ¿a través de Tito también? no, a través de Roblán a mí Fidel no me era atractivo yo salgo de Cuba cuando vengan al año 79 y a mí no me era atractivo pero el personaje de Roblán me hace dulce me hace un personaje mucho más viable y entonces llegué en un momento histórico no, no, no lo vamos a negar porque un revolucionario no niega el imperialismo esa cosa pero tú detrás de toda esa cantidad de personas ¿tú sigues sabiendo quién eres tú? yo sigo sabiendo yo estoy en una OTA y hace 25 años estoy con mi esposa a aquel entonces estábamos buenas mi mujer no me casé era un monumento era un monumento esta que tienes aquí nos llevaba el café a la cama ¿verdad? no, alguna cosa como esa nos llevaba el café a la cama ahora no ahora soy un que le daba el café a la cama mira pero sí que estaba buena buenísima muchacha era una estatua de marfil por la semana rompo un día y yo estoy ¿te salió cara? no, mi mujer era una mujer enamoradita de mí siempre con la ceguera esa ortopédica si me llevo bien de verdad se empata con este lado y yo estoy en la tercera fila y están todos Emanuel una cantidad de artistas tremendas y está Miguel Bosé aquí y va al escenario y me deslumbra Miguel Bosé con esa falda tú yo seré el viento que va y entonces seré todo mal de bandido para un partido y yo me quedé me quedé muerto me mandé a hacer la falda y salí yo tan pájara como él me perdonen la gente porque Miguel es bisexual es bisexual pero él lo dice bueno bisexual está bueno porque tiene doble oportunidad ¿no? Alex es bisexual que se ha abusado y tiene más opciones que tú es verdad es verdad porque mira por ejemplo si tú eres heterosexual tiene que estar en la casa es lo mismo pero si eres homoterosxual tú deja que te casen es muy es muy es muy ¿alguna vez intentaste por probar ser un tiempo homosexual? no, no, no no lo probaste no, no lo he visto se parecen a mi primo Alberto pero así de eso yo estuve en el ejército yo estuve en el ejército tú las ves tú estuviste en el ejército en Cuba lo habrás pasado fatal ¿no? yo Alex yo era insoportable me imagino aparte entré en el ejército con gente que eran de mi generación que eran estaban conmigo en la escuela y siempre fui mimado a mí todo el mundo la verdad que me tengo que decir que fui mimado siempre por mis amigos ¿no? cuando dices mimado quiere decir que era gente que te cuidaba te acariciaba no que me acariciaban porque entramos en el lío de la mariconería pero gente que como eran de practicamos julebol y entonces yo estaba dentro de un núcleo de gente que me que me recuerdaban que me ayudaban a vivir porque yo salí yo era un mamás boy prácticamente yo era un habanero hoy en día mamás hoy en día ¿qué decir? hoy en día sigo siendo boy sigo siendo boy oye me dicen que tenemos que irnos a publicidad ahora que esto está bueno sí pero ahora nos cortan la cosa es que aquí en la televisión no saben trabajar ese es el lío por eso está en la radio por eso está en la radio ¿por qué no agolpan todos los comerciales en una parte? ¿por qué se agolpan otra vez llenas de cualquier contradicción? y no nos dejan seguir el espacio aquí es un aburrimiento continuo es verdad que sí y que pongan todos los comerciales al final al final a la cola ¿qué es lo que quieren ver la gente comerciales? la gente quieren ver a Alexi Valdés y a Eddie Cardenas bueno vamos a ir un momento a comerciales muy rápido muy rápido porque son los que pagan esto es verdad no sé si te suena eso en la radio también te suena por supuesto me suena mucho menos que aquí vamos a ser sinceros pero de que suena suena ok nos vamos un momento a mira nos vamos con esa rumbita que le hemos hecho a nuestros amigos del seguro número uno de la florida no sé si se anuncia contigo que son uniristas lo dice la tele también la revista lo que te conviene lo tiene uniristas lo dice el internet pero digo yo uniristas es la mejor opción vamos a Miqui lo dice la tele lo tiene revistas lo dice el internet lo dice el internet lo dice el internet Uniristas es es la mejor opción venimos ahora venimos ahora Uniristas tiene 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 ¿Por qué me enfocan a mí si está cantando ella? ¿Ella es más bonita que yo? ¿Cuántas veces ella es más bonita que yo, más o menos? Dos veces. ¿Dos veces nada más? Tú eres mi amigo, Edi, tú eres mi amigo. Yo siempre te he querido. Sí, ya veo, ya veo. Siempre te he querido. Oye, ¿qué cosa, el arte de limitación de dónde viene? ¿De tener buen oído? ¿De tener la capacidad de coger las características? Yo creo que lo primero es que tú vienes con esa condición innata. Eso es lo primero. ¿Es una necesidad para ti de chiquito hacerlo? Yo, por ejemplo, yo estoy comparando la cara. Por ejemplo, yo busco el parecido de Guanche, de la esposa de Guanche, con la niña. Eso lo hago yo intuitivo. Pero yo no lo hago. Ahora, te puse como ejemplo, a tus hijos contigo yo lo he hecho. Y con la que era tu esposa, que la tuvo en el programa el otro día. Es una cosa intuitiva. Veo a aquel y digo, ese hombre tiene la cara, tiene el pelo, pero es una cosa desde muy pequeño se pierde. No tiene nada que ver con... Puede decirte que tiene el pelo, no pasa nada. Aquel, una especie de chile estampo, pero de Guanabaco. La cámara puede tomar lo que digo de ahí para que la gente entienda el chiste, por favor. Para que salga del barrio. Esa cámara está un poco lenta. Es que ya, ahí está. ¿Quién fue el asalito? Chile Tempo, pero Guanabacoa. De Guanabacoa. Chile Tempo de Guanabacoa. Es eso, es eso. Oye, y tú imitas a don Francisco. ¿Don Francisco alguna vez te ha escuchado imitarle? Sí, porque yo trabajaba en Sálvese Quien Pueda, un programa que era de Telemundo hace, en el año 93, 91, 93. Y ahí es donde yo hice de él, hice de él, hacía de Javier Romero y hacía de un personaje. Era un espacio que me regalaban a mí, era una belleza. A mí se me lizaban todos los pelos. Imagínense, yo era don Francisco. ¿Cómo es don Francisco hablando con Javier Romero? Un caluroso y fuerte aplauso. Aquí tenemos a Javier. Dile al público, acá tenemos. Wow, don Francisco, verdaderamente wow. Y cuando digo wow, es wow. Entonces don Francisco dice, aquí tenemos directamente desde España, tenemos a Rafael. Y yo, mi aprietas el alma, mi arañás el cuerpo. Un día era Emanuel, un día las francos. ¿Cómo es Emanuel? ¿Cómo es Emanuel? Ah, ya no nos vamos a hacer. ¿Y Franco qué? ¿Franco de Evita? No, Franco, el otro. Ah, Franco. Entonces otro día tenía que ser de Nelson Ney, fallecido. Sí. Pero una voz inmensamente grande. ¿Y cómo es Nelson Ney, a ver? Un hombre piquivo de estatura, pero grande corazón, que le canta a la mujer creyendo que son flores, porque se considera un jardinero de la vida. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido, sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda que a mí me sucedió. Era un regalo. Y tú tienes que incorporarlo físicamente para poder hacer la cosa, ¿no? No, es que yo veo al tipo y lo meto dentro de la mujer. Te lo metes dentro del tipo. El tipo entra dentro de mí. Dentro del tipo. Oye, con eso estaba feo. No, no, no. Después de tanta imperar la maturidad. No, no, y aparte, metete a don Francisco la cabeza nada más. No, hombre, no. No, cabezofalia, sirena, no es una cosa que no sé cómo se... Oye, ¿hay alguien de tu familia que haya seguido tus pasos? No, pero acuérdate que nosotros somos parientes lejanos de Armando Calderón. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Es pariente de mi padre. Y entonces, no sé, Alexi, porque cuando tú tienes un parentesco lejano con una persona y el tipo es poeta o el tipo es pintor, bueno, pues uno trata de buscar cierto gen que esté envuelto en la familia original, que se pierde en la historia. Pero sí, él era un excelente, el que no es cubano no sabe, pero estamos hablando de un hombre que lo que hacía en la comedia silente era monstruoso. Buenos días, mamá, papá y tu abuelito, vamos a continuar con los malos de la... Ay, charles, charles, quin, 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 también lo que suelta a los quin, suelta a los quin, 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 ja, ja, ja. Y era una cosa, coño, era impresionante. Y lo más interesante es que siempre le daba un vuelco, él lo hacía en vivo, en los domingos, y entonces siempre le daba un vuelco diferente. Yo una vez pecaté que lo que yo había visto ahora no es lo mismo que había... ¿No lo hacía siempre igual? No, no, es una grabación. Él creaba. Él creaba. Él tenía como unos tics. Por supuesto. Y tenía esos personajes, los tenía estudiados. ¿Qué? De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Ay, charles. Carreglobo, soplente. Carreglobo. Tremendo lío, queridos amiguitos. Ah, un Marlou Field del año 20. De esas cosas. Pero él cambiaba. Oye, a veces cuando voy contigo al programa ahí que nos podemos decir, paparidad, tú, si viene alguna noticia que tiene que ver con el Papa o qué o sí, tú hablas como con acentos polacos. Yo no es que hablara como el acento polaco. El problema es que el Papa, Juan Pablo II, ha sido uno de los Papas más atractivos de la historia. Y entonces, hablando desde el punto de vista de actuación, era un Papa muy rico. ¿Había sido actor? Fue actor. Pero el Papa este, el otro, no ahora, el clásico. Este no, este argentino. No, hay que aguantar el argentino. Te encuentro en un elevador, un argentino, y ya lo ves. De mirarlo, ya tú sabes que le ves un halo, un nimbo ya. Es que lo tiene todo. Todo lo tiene, ¿no? Tiene un Papa, Messi. Messi, que es el Mesías. Claro. Ahorita Evita, Evita es el santevita de los perones. Y entonces, a Diego Mando Maradona. El santo Diego de la Falopa. Claro. Miren su teta. No llores por mi Argentina, que el nuevo Papa nació en mi barrio, de nombre Mario. Ahora Francisco, quien nos aguanta, quien nos soporta. Fue una cosa impresionante. ¿Y cómo era, cómo es que con esa cosa que tiene el Papa a lo largo? Es tener una parcimonio. Ya, bueno, estaba en la última etapa, ya que la gente, ah, los católicos, los católicos se disgustan. Pero los católicos no ven que uno está imitando al hombre. Pero si Dios tiene sentido del humor, por favor. Claro, que Dios lo tiene. Si no, no hubiera hecho a nosotros. Claro. Hubiéramos hecho todo serio, todo serio. Tú fuiste tú, no fuiste tú. El mal olor no tienes tú. No, fuéramos todos serios. Dios nos ve a hacer planes en la vida y cosas. Se está riendo. Dios tiene debilidad por nosotros. Ah, sí. Porque nosotros, los que llevamos las ventajas en cuanto a esto que hacemos, somos unos niños chiquitos en otros aspectos de la vida, que lo escondemos muy bien. Y yo conozco eso porque somos parte de este mundo. No porque uno imite mucha gente, uno es bueno en todo lo demás. Hay cosas que nosotros somos los últimos a la cola. Somos un desastre. Somos un desastre. Muy torpe. Y un desastre. Por eso él tiene debilidad con nosotros. Cuando nos vamos a hundir, hace así, le damos una cosita. Porque Dios ama a los tontos. Dios ama a los tontos. Claro que sí. ¿Cuántas veces nos han metido yo un dedo en un ojo para sacarme una? Y me dijo, oye, mil veces. Y usted dice, coño, yo no lo hago. Yo voy al moco directo. Pero no. Ese eres tú. Ese eres tú. Pero tú no sabes. ¿Y cómo, cómo, cómo hacía, papá? Con esa dulzura que hablaba. José Sorto. Habla con fraternidad. Y a la unión apoyándose, la fe, la humildad y la... Bueno, de eso no me acuerdo. Y después la gente decía, el papa habló cinco horas, coño. Claro, pero... Ya te lo he terminado, coño. Si manejos no tomos, y si tomos, tomos materbus. Y ahí se va. Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos...? Porque yo creo que a nosotros siempre nos hubiera gustado que la gente nos tomara en serio en algún momento de la vida. Es verdad. ¿Por qué no hacemos ahí, mira, policía en una mesa, hacemos como un noticiero, a la medida que podamos, ¿no? Pero a ver si la gente nos toma en serio, digamos, una noticia. Pero yo vine a que tú me hicieras una entrevista, yo no vine a nada de eso. Bueno, el sábado, el sábado vas a actuar en la... En la Cueva de Pirata. En la Cueva de Pirata. Es el único lugar que por ahora me deja actuar. El único. Sí, yo digo, a lo mejor ahora salgo aquí y la gente dice, coño, cabrero, Eddie tiene... Hay que darle trabajo. Hay que darle trabajo porque no es por nada de bueno. Si a Lessi lo lleva, es tipo juega. En la Cueva de Pirata. En la Cueva de Pirata. ¿El sábado a las 11 de la noche? A las 11 de la noche estaremos. Desde un poco antes está abierto, obviamente. Vayan todos para allá, por favor. Vayan buscando el teléfono para que nos pongan un súper ahí con el teléfono. Sí, señor. 305-731-311-311. Ahí está, ahí está, mira, ahí está, ahí está, me están poniendo. Eddie Calderón, el sábado 14, en la Cueva de Pirata. Festejando. Bueno, yo te voy a hacer una competencia discreta porque yo voy a otra hora. Yo voy a hacer el cavernícola solo por ese día para los padres también. Mira eso. En el Teatro Estrella. Que ahora nadie me va a ver en la Cueva de Pirata. No, mentira, mentira, mentira. Ya todo el mundo está allá. Entonces, a Lessi te vino a ver porque hubiese pensado que Calderón no gustó un portuano. Eso pasa. Y después la gente termina el cavernícola y dice, tenía que haber ido a ver. Ahí Calderón me gustó. No me gustó. Vamos al noticiero. Suename el noticiero. Bueno, estamos aquí en el noticiero. ¿Cómo se llama el noticiero este? Este noticiero se llama el noticiero por la izquierda. El único noticiero que no habla... Ok. Sí, digo yo, no sé. La Florida ha sido considerada el estado más peligroso para manejar. Según el analista Max Driver, quien dicho sea de paso acaba de fallecer en un accidente cuando venía de camino para acá a través de las estadísticas. Si usted sufre de Alzheimer, puede ser parte de una investigación que se lleva a cabo en el Instituto de la Memoria entre los nuevos sitios web, que es lo que hago aquí, punto com, para ver si califica. Y no se olvide de que trabajamos para usted, aunque eso va a ser difícil. Ok. Nuestro nuevo récord de permanencia bajo el agua. El señor Armando Snorkel acaba de romper el récord de permanencia bajo el agua con un tiempo de dos horas y treinta y cinco minutos. La medalla del récord Guinness le será entregada esta tarde a su viuda. Descubre una nueva forma de comunicación con sonido real en tres dimensiones diferentes que brinda la posibilidad de sentir, oler, tocar e interactuar. Esto directamente con el interlocutor se llama Tómate un café con alguien. Un estudio realizado por la prestigiosa universidad, demostró que el 90% de los latinos que intentan decir Fort Lauderdale suenan como si se estuvieran ahogando en una piscina. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Hay un tema que está candente ahora mismo, ¿no te parece que podemos hacer un debate? Ok. Un debate sobre el tema del incendio de los Everglades. Es un tema que nos ataña a todos aquí. Y yo me gustaría invitar a dos analistas, dos analistas fecales. ¿Analistas fecales? Sí, dos a la mierda, ¿vendiste? Esta gente que te dice, Ale, si estoy de acuerdo contigo. ¿Usted sabe qué? Mi mamá me dijo que tu papá era mejor que tú. Que entren Iván Camejo y Eddie Escobar, que entren para acá, por favor. Bueno, el incendio de los Everglades representa una amenaza para la flora y la fauna autóctona de la región, uno de los parques naturales más importantes de los Estados Unidos y a nivel mundial también, reconocido. Hasta en las sagradas escrituras se hablaba de los Everglades, ¿no? ¿Se hablaba de los Everglades? Yo supongo que sí, ¿no? No, no hablaba, pero bueno, si hay alguna similitud con los Everglades, con el jardín del Edén, puede que sí sea. Lo que pasa es que aquí la gente andaba en cuero, y entonces aquí no se puede andar en cuero. Porque viene un cocodrilo y te come el pitorro. Entonces ya viene la huérfandad dentro de las partes íntimas. De contra de que algunas personas ya nacen casi huérfano con eso. ¿Tú te imaginas eso? Porque no, porque no. Se ha dado muchos casos de cocodrilo que se han comido las pitones. ¿Ah, las pitones? A las pitones, sí, sí. ¿De la lista? Sí, efectivamente, es un tema que viene desde la prehistoria. Bueno, todos conocen la famosa historia de Adán y Everglades. Y cómo terminó todo esto en la vida. Yo creo que es un asunto que está candente ahora mismo. Y yo creo que es mejor esperar a que se enfríe un poco el tema para poderlo tocar. Porque además han acusado a las autoridades de haber creado una cortina de humo alrededor de esto. Y creo que no... Yo creo que parece que la similitud viene a decir porque la gente tenía las pitones estas que la han soltado ahí. Claro. Entonces al soltarla hay un crecimiento grande. La pitón no debe estar suelta, debe estar dentro del casucillo. Claro, claro que sí. Y si va, y saber dónde están, pintarle a la pitón y que ellas sepan dónde está hablando. Y hablando de casucillo, yo quiero que sepa que el primer incendio fue en Cuba. ¿El primer incendio? Sí, hace 50 años en la tienda El Encanto. Ah, sí. Bueno, todavía la gente tan desencantada. Bueno, antes de eso, antes de eso, el indio Atuey fue quemado. El indio Atuey fue quemado en la hoguera. Sí, realmente era que los españoles querían hacer un plato, un plato. El indio Atuey llegó diciendo, oye, cuidado, esta gente no son dioses, huélanlo para que ustedes vean. Porque, oye, el grado español del siglo XVI, venían de España dos meses y cuando llegaba, calzaban los brazos, bueno, derretían a las indias. Las indias labatotos, que eran indias muy altas. Las indias labatotos. Era las indias que estaban cerca del río. Bueno, Juana de Arco, a Juana de Arco, que la quemaron también. Decían que por hereje, no, es que era virgen. Y le dijeron, dale candela a veces hablando de eso. Claro, claro. Pero no. Fue uterino, era fue uterino. Yo creo, yo creo que Juana de Arco, la gente lo que no consideraba, no sabía lo que era la quimbalera ortopédica. Porque Juana de Arco, Dios me dijo, y dije, ¿quién coño es ella? Para que Dios le hable a ella. ¿Por qué no le habla al resto del público? ¿Quién se cree que es ella? No, Dios me dijo. Entonces la gente la da. Además, a Tuey lo quemaron, una cosa que quedó pendiente, a Tuey lo quemaron y para enfriarlo después le hicieron cerveza. Lo hicieron una cerveza. Y a Aguarina, que no le quiso ser gato, lo hicieron un helado. Hay una famosa frase de a Tuey que quedó para la historia, que es esa que dice, nada ahumado me es ajeno. Nada ahumado me es ajeno. Eso fue cuando el padre de las casas, que era realto. Claro, claro. Y de ahí sale la canción aquella. Ah, ¿qué quiere decir eso en español? Quiere decir que Pauau es un indio, un indiecito que ama al bosque y a los animales del bosque. Hablando del incendio que nos corresponde, se dice que fue los primeros, la primera candela que salió fue de casa de Maracas. ¿De casa de Maracas? Ah, por la quema de discos. Ah, por la quema de discos. Maracas es descendiente directo de Merón. Yo no creo que saber a la cantante se va a poner en eso que es más discos. ¿Sabes? ¿Sabes? No, a mí, no, para ustedes me perdonan, yo vine, pero no, ella no, ella canta muy bien. Y además los primeros discos, los primeros discos que se conocieron fueron los discos voladores. Esos fueron los discos. Y los discos de queso y de jamón también, ¿no? Claro, lo hicieron la gente, fue un objetivo de venderse a la gente. Pero no está, Alexis, ¿por qué se dice objetos voladores no identificados? ¿Por qué? Porque tú no sabes realmente de qué carajo es discos, de qué es lo que tiene dentro. Si es jamón, queso, si es guayaba, y el que da la incertidumbre, objetos voladores no identificados. No identificamos lo que hay. La guayaba, la guayaba es una mentira, del Perú. La guayaba es una mentira peruana. Es una mentira peruana. Es Jaime Bailey. ¿Qué? Jaime Bailey. Bueno, Jaime Bailey, una de las peculiares más cosas grandes que tiene Jaime Bailey es que pichea a las dos manos. Sí, sí, sí. Se le da bien lo de hinta. ¿Y la mujer es la que tiene la mascota? ¿La mujer tiene la mascota? ¿Mascota? ¿Mascota? Es más chiquita. Es más chiquita. Y dicen que... ¿Podríamos hablar algo coherente para que a veces se entere un poco? Sí, que los únicos que no se han enterado del incendio, porque todo el mundo se dio cuenta, por la gran humarea en el cielo, los únicos que no se enteraron fueron la gente de Opa Loca. ¿Por qué? Sí, porque todos los días lo tienen nublado así. Sí, es que se lo vea es normal. Hubo un incendio famoso, ahora ya estábamos hablando de Cuba, un incendio famoso en la historia de Cuba, fue el famoso incendio de Bayamo. Sí. ¿Cuando el cuarto de Tula? Claro. No, 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 no exactamente. Fue un poquito antes, fue entre el cuarto de Tula y el 23. Sí. Cuando los habitantes de Bayamo le dieron candela a la ciudad. Y entonces la gente de La Habana y de otro lado decía, vayamos para ahí, se llaman. ¿Para ahí se viene y nada? Que se queden en ellos. ¿Está quemado todo? Claro, que voy a ir. Sí, llamaron al seguro y el seguro dijo, no cubro eso. ¿No cubro eso? No cubro. Claro que hemos omitido uno de los más grandes incendios de la historia, que es el de Roma. El de Roma. Nerón. 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 Que no era ni gobernador ni nada, es lo que le gustaba tocar. No, era un negro grande, un negro grande. Tocar la lira y eso. Sí. 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 A mí me gusta esto, tocarle yo la lira. ¿Y cuántas liras tenía el Nerón en ese? No, lira. Ah, lira. Lira, es una moneda italiana, como el marco, pero tiene el cuadro. Sí. Oye, nosotros nos vamos a publicidad porque nos están diciendo que se acabó esto. Ah. El público ha agradecido este momento porque han sabido cosas que no han sabido nunca y que no salen en la prensa. Gracias, Eddie Calderón. Gracias, Eddie Cobar. Gracias, Iván Camejo. ¡Ven y bueno, ven y bueno, ven y bueno, ven y bueno! Para más información sobre estos programas y nuestra institución, llame ahora mismo al número en pantalla, 305-456-6745, 305-456-6745. Tenemos dos recintos de Miami y Jalía, horarios de día y noche y las clases completamente en español. También ofrecemos ayuda financiera federal para quienes califiquen y ayuda de búsqueda de trabajo a graduarse. Así que no espere más y llame hoy para comenzar, que el futuro está en sus manos. Adelante, Alexis, y de nuevo, felicitaciones en su programa. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!